En el 2050, no lo sé. A ver, yo creo que entre el señor Redondo y el señor Sánchez, yo creo que consumen algún tipo de estupefaciente. Pero vamos, directamente, es decir, no tiene ningún sentido que con la que está cayendo y con la que estamos viviendo, se planteen ahora mismo este tipo de cuestiones. Es decir, que está muy bien, como dice Amán, que un presidente se preocupe por el futuro de un país. Este señor no sabemos dónde va a estar en el 2050. Lo mismo, a lo mejor, no tiene ni capacidad de poder hablar por donde se encuentre. Entonces, con lo cual, es evidente, es decir, teniendo los problemas que tenemos y existiendo los problemas que existen, es decir, ¿a qué...? Bueno, yo entiendo que hay, como antes ha comentado Rosa Diez, hay, lógicamente, los votantes que van a ser siempre seguidores fieles de este tipo de conducta porque, lógicamente, tiene los ecuaces que le siguen, ¿no? Pero, no sé, es que yo creo que huelga hasta incluso el comentario a este tipo de sandeces y de historias, digo, cuando realmente lo que preocupa es otras cosas muy distintas de las que afectan directamente al país. Es decir, que ha dejado completamente desatendido las fronteras de un país que es soberano, que cada vez es menos, por culpa suya. Entonces, con lo cual, creo que raya lo doloso, lo doloso por sabiendo de cómo está la situación que hay. Con lo cual, pues bueno, pues la verdad es que el futuro de lo que ahora mismo se nos presenta con lo que viene a continuación es una situación en la que no sabemos lo que nos va a deparar. Es decir, por un lado, habla de un futuro, una venta de humo, una venta de un país idílico, cuando en realidad se desmorona, cuando en realidad se está desmoronando, pero como siempre ha sido la tónica de este tipo de gobiernos, gobiernos socialcomunistas en los que saben... Gracias.